¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. No sé si tú sabías eso, carnal, pero en la próxima actualización... Bueno, no sé si en la próxima, pero en alguna de las próximas actualizaciones, pa, van a meterle una cuarta evolución a ciertos mega raros, pa. Y tú dirás, guau, Orlando, ¿es en serio? Yo te voy a decir, así es, mi pendejo. Así es, chulota. Así es, bichota. Lo van a hacer, ¿sabes por qué? Porque hay unidades que son tan malas que necesitan una cuarta evolución, pa. Y luego yo vi una cuarta... Digo, yo vi una evolución de Cassidy, de Vayne. Y dije, ay, güey, está genial. Y ya le iba a compartirme cuando vi que en los comentarios decían, no mames, eso es más fake que mi novia. Y yo de, ah, bueno, ya lo sabía, ya lo sabía. O sea, obviamente yo no creí que iban a meter una evolución a Cassidy porque obviamente no es necesario, pero... Les creí, güey. Les creí a esa gente. ¿Dónde está el que voy a mutar hoy, men? Me lo robaron, carnal. Yo no hay respeto en esta sociedad misogina. Ya me maríe. Ah, aquí está, aquí está el guapo. Digo, ¿a quién iría a mutar hoy? A ver. Tiene un mayor defensa, su poder de ataque mejor y paraliza a los enemigos enes durante más tiempo. A este güey es de los que les van a meter cuarta transformación en teoría, ¿eh? A ver, eso es lo que yo sé, men. Capaz que me engañaron y todo fue fake. Ay, perro. Se ve bien diabólicote, men. Mira nada más eso. Mira nada más eso, pa. Se ve bien enfermo. ¿Voy a decir a cuarta digievolución o era a su primer digievolución? ¿Qué talentos tiene este enfermito, pa? Oye, ya me acabo de quedar con la duda de si me vieron la cara de pendeje y... Ah, espérame, espérame. Sí, banda, de hecho, un gringo random... A ver, ya tiene un video de las cuartas formas, pa, ya se comprueba, creo. En la versión Japo. Entonces, sí, yo le creo al... al este gringo que subió el video y ni siquiera lo comentó, pa, y simplemente es grabando la versión japonesa. Le creo, le creo. Apuesto todo lo que tengo a ese güey. Sí, sí. Ok, este tiene supervivencia. Resistencia a la oleada, ok. Fíjate que es resistencia y no inmunidad, güey. ¿Qué significa? Que, pues, supongo que recibe menos daño o de repente puede ser inmune. No sé, la verdad no tengo ni idea. Pero es resistente. Inmunidad a la maldición. Esto es inmunidad, ¿pa qué? Que no lo van a poder cursear. Puso interesante. O sea que siempre va a estar stuneando Ns a pesar de que lo cursen, lo cual está bien, eh. Está bastante bien. Pero la bombita es mejor. Mejora de defensa, ok. Y aumento de movimiento, ok. Este... Bueno, Oda, muéstranos lo que tienes, pa. Muéstranos tu talento, chica. Vamos a llevarlo al campo de pruebas, güey. Por cierto, tengo un gato nuevo en los especiales, pa. Que es el que te dan cuando... Ay, mira, ahí es el Oda. Que te dan cuando... Cuando llega ciertos días en este evento de la princesa. O sea que ya todos ustedes también lo tienen que tener, pa. Es la gata princesa. No, la princesa. Ay, no sé. Por cierto, ya vi cuándo va a salir el 100% garantizado de esto de las princesas, men. Creo. Y si no estoy mal, es el 22. Sí, creo que sí. Si no recuerdo mal, es el 22. Que hay un 100% garantizado. Y según yo, ya es el de las princesas. ¿Por qué diría Can Can si quiero probar a Oda? No sé. No sé, la verdad. Por estarte platicando esto, güey. Ah, maldita sea, banda. Ya chistes que sí. Ya viene el 100% garantizado, pa. Cristo ya viene. A ver. De momento, Oda... Se cicla bastante... Güey, se ve re diabólico, pa. Mi ojo diabólicote. Decir... Ojo. Sí, mira, su animación se tarda un rifle, men. Su animación se tarda un chingo, men. Y su velocidad de movimiento bastante... La bombita... Ya hubiera ciclado 7 bombitas con este tiempo, güey. Ya hubiera estuneado 47.000 enes. ¿Sabes? Es más, ya los hubiera funado, pa. Ya los hubiera embarazado, digo. Los estaría siendo felices para siempre como mis esposas. Ojo, ojo, ojo. Mira, mira, como paraliza. Ok, ya estaba funado. Este, dale Oda. Pium. Ok, bien. Entre Can Can y Oda se chingan esa cosa fácil, ¿no? Dale, pa. Ok. Este, Oda... Es que vuelve a hacer su ataque luego, luego de que lo termina de hacer, men. O sea, luego, luego lo está listo para volverlo a cargar. El problema es que si mira esa animación para todo lo que se está dando a hacer su disparo. Es cierto lo que decía la WikiCat, güey, que su animación era muy larga. Tenemos Fire. Fire. Este, y no he podido ver cuánto tiempo estunea a los Enes, men, porque no ha llegado. 125 Can Can, si no se mal pega como en las 50. Ay, güey, le baja 75 mil ingas a tu mano. A ver, dale perro. Eh, Oda llegó solo. Tiene 50 mil, güey. Can Can pega más que él, ¿verdad? Pega 20, men. Pega... Ay. 30 mil a 10 mil. Pega 20 mil 400, men. Más o menos es lo que puede checar, eh. Can Can pega un chingo más, men. Can Can le pegó 75 mil a la base, güey. 75 mil, güey. Y entonces llegó Can Can y pegó 75 mil, güey. Y yo dije, ¿qué? Y Can Can dijo, pegó 75 mil, pa. Y yo dije, ¿qué? Qué pidumen. ¿Qué le pasa al loco este? ¿Qué le pasa al enfermo este de la falda? No te pases, pa. No te pases. Tú dirás, ¿por qué tiraste Can Can, carnal? Porque, este... Quiero que me dé dinero para poner a Oda más rápido. Un saludo, vuelva pronto. A ver. Hablemos sobre Oda, pa. 20 mil... Con ese... Güey, es que no le veo la utilidad, honestamente. O sea, no veo en qué... Mira, fachero sí es. Pero no veo en qué, güey. Tú puedes decir, lo mejor para esto es Oda. O sea, para Stunear N es la bombita. Para ser generalista, pues muchísimas otras cosas, ¿no? Para... Tanquear. Pues no es tanque, güey. Para... Ser soporte. Está muy adelante. Men, no. No tiene nada, men. O sea, no brilla por nada, pam. No sé qué le van a hacer en la cuarta form. En la true, true form. La true form 2.0. No, de hecho, ni siquiera sé cómo se va a llamar eso, men. Porque... Mira, piénsalo. Primero es la evolución. Luego es la true form. Luego, ¿qué será para la... Evolución otra vez, güey? Y es que creo que le quedaría mejor evolución, ¿no? Así como que... Su forma verdadera es esta. Pero luego evoluciona su forma verdadera, ¿sabes? Pero creo que eso no va a pasar. Ojo. Sí, güey. Pega como 20.000 y algo. Chamfle. Dale, pa. Sí. 20.000. Es que, mira. No es que sea malo, güey. Si tú vas empezando en el juego, pa. Y es tu primer mega raro. Yo creo que te puede tirar paro, güey. Te puede tirar paro en bastantes cosas. Pero la verdad es que... No veo en qué es el mejor, ¿sabes? O sea... No veo por qué razón llevaría a Oda y diría... No voy a llevar este a cambio de Oda. No, men. No, o sea... De hecho, diría... Voy a llevar este para quitarme a Oda. ¿Sabes? Siempre, siempre. En todos los casos, pa. Por más fachero que se vea y bla, 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 bla. Y ahí tú me vas a preguntar... Orlando, ¿y por qué lo mutaste? Y ahí yo te voy a decir... Tuve fe. Tuve fe, güey. Tuve fe. Ahora bien. ¿En qué momento podría realmente servir? Porque obviamente en algún momento tiene que poder servir. Si voy a un nivel, men. Donde necesite estar estuneando Enes. Y la bombita no sea suficiente. Pum. Oda. ¿Comprendes, viejo? Pum. Ahí brilla Oda, pa. Cuando la bombita se apague, men. En la noche más oscura. En el atardecer más helado. En el día con más desamor del planeta Tierra. Ahí. Cuando la bombita no pueda hacer lo suyo. Aparecerá Oda. Y dirá... Traca. Y va a chambearme. Mi primera chamba. Así va a cantar, güey. Va a cantar. Mi primera chamba. Ojo que entre Oda y esta loca se funaron al camello, pa, eh. Yo no digo nada, pa. Pero ahí te la tiro, pa. Su primera paja. Digo, su primera chamba. Vieron que ya también sacaron una... Que dice así, güey. Mi primera paja. Recuerdo el día que yo me mastro. Güey, lo que hacen con la IA es una cosa bien soberbia. Ay, se chingaron a Oda. Bueno. Por lo que podemos ver, Oda no sobrevive a más de la ronda 3. Hay un nivel que salgan puros Enesmen para probar su verdadera... Güey. En todo este tiempo que llevo aquí. No he podido ver cuánto tiempo estuneaba un N. O sea, no he podido ver eso ni una sola vez. No te pases de lanzo. Bueno, banda, pues... Terminé el campo de pruebas, pa. Nunca hubieron Enes. Aquí no aparecieron jamás, pa. Creo que... Empiezo a creer que solamente fueron un engaño, hermano. Y nunca existieron, pa. Entonces, Oda sirve aún menos, pa. Mira. Hablemos de... Ay, perro. Es que... Es que, men. Puntos malos. No sirve. Puntos buenos. Es muy fachero. Fin de la conversación, hermano. Es muy... Es que ve ese diseño, güey. No, y luego con la cuarta forma que va a estar por acá, pa. Si le ponen llamitas para que vaya más recio... No, hombre. Pa, la va a romper. La va a romper. Mira. Para que esta unidad sea buena, necesita unos pequeños tuneos. Mira. Para empezar, que en vez de pegarle a Enes, le pegue a todos. Para seguir, que tenga un rango bastante más largo. Que tenga mejor vida y que tenga mejor daño. Con eso nomás. Con eso nomás. Que sea las bots, pero a distancia. Que en eso... Con eso, pa. Las bots de larga distancia. Con eso. Con eso y ya. Ahí nos vemos, Matame. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.